¿Qué tal amigos? Hoy iremos a los alrededores de La Merced en el centro histórico para hablar de nuestros lugares más antiguos y menos conocidos. Me refiero al Templo de San Pablo el Viejo. Ubicado sobre la actual avenida San Pablo, al cruce con la calle de las Cruces, sus orígenes se remontan a la época prehispánica, cuando en el hecho lugar se encontraba el Huiznahuac, o templo principal del barrio Galpuli de Teopan dedicado a Huizzilopochtli. Además del templo, ahí también se encontraban un calmecac o escuela para los hijos de los nobles, el chanquistli o mercado de Teopan, así como un juego de pelota. Desafortunadamente de todo ello hoy no quedan restos. Tras la conquista, la importancia del lugar hizo que Fray Pedro de Gante lo eligiera para fundar ahí una de las cuatro primeras capillas de la ciudad, correspondientes a los cuatro grandes barrios o galpulis en que se dividía Tenochtitlán, y designándole como santo patrono a San Pablo, y funcionando como capilla auxiliar de la parroquia de San José de los Naturales del Convento Grande de San Francisco, por lo que la capilla de San Pablo originalmente fue franciscana. Desde dicha capilla, los franciscanos salían de visita a evangelizar lugares como Iztacalco, Santanita y Michuca, hasta que en 1569, y debido a diversas disputas con otras órdenes religiosas, decidieron cederle la capilla al arzobispo Alonso de Montúfar, quien designó a un sacerdote secular para administrarla, hasta que en 1575 la capilla de San Pablo le fue cedida nuevamente a una orden religiosa, en esta ocasión a los agustinos, dirigidos por Fray Alonso de la Veracruz. Ese mismo año, de 1575, Fray Alonso fundó anexo a la capilla el Colegio de San Pablo, gracias a una cédula real que así se la autorizaba, y recibiendo originalmente a 20 religiosos para educarse en teología y lenguas indígenas. Con el tiempo, el colegio se fue ampliando, al comprar los agustinos propiedades aledañas, hasta llegar a convertirse en el colegio religioso más grande de la Nueva España, con terrenos para huertas, recreaciones, vastas oficinas, una gran y rica biblioteca, así como un extenso atrio que hasta hoy se conserva. La capilla original se mantuvo hasta 1581, año en que se mandó demoler para construir una nueva, la cual, con diversas modificaciones, ha llegado hasta nuestros días. El colegio alcanzó a tener gran importancia, pero tras la independencia comenzó a decaer, primero fue convertido en cuartel, y durante la invasión estadounidense, fue habilitado como hospital de sangre, siendo los heridos de la batalla de Padierna los primeros en ser atendidos ahí, el 23 de agosto de 1847, fecha que se toma como la fundación del hospital. Tras la guerra, el hospital se convirtió en el hospital municipal de San Pablo, y la iglesia fue cerrada al culto en 1861, tras lo cual se les dieron diferentes usos como bodega y auditorio, mientras que el hospital siguió en funciones y alcanzó tal importancia que ahí se realizó la primera transfusión de sangre en México en 1860. Años más tarde, y tras la muerte del presidente Benito Juárez en 1872, se le rebautizó como el hospital Juárez, en honor al benemérito. En 1896, en el hospital Juárez se realizó la primera radiografía en México, y en 1942 se inauguró ahí el primer banco de sangre del país. Para 1970 se le construyó una nueva y moderna torre de hospitalización, la cual desafortunadamente se derrumbó durante el sismo de 1985, sobreviviendo de entre los escombros varios bebés recién nacidos. Pese a todo ello, el hospital siguió en funciones con diversas remodelaciones, y hoy se le conoce como el Hospital Juárez del Centro, toda una joya histórica de nuestra ciudad que bien vale la pena conocer, aunque la iglesia se encuentra cerrada y hay que pedir un permiso especial para visitarla. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés.